Melania quiere para el cumpleaños de su esposo Donald un regalo inolvidable. Quiere que su cumpleaños número 71 sea el mejor que ha tenido el magnate. Para eso le mandó un correo electrónico a sus simpatizantes a fin de que le escribieran una carta inolvidable. No soy Melania, pero también me gustaría que le escribiéramos una carta a Trump a la mexicana. Por eso si se animan, escriban abajo todos los recordatorios que quieran hacerle al presidente de los Estados Unidos. Ustedes no se limiten, hagamos del 71 el cumpleaños inolvidable que Melania quiere darle a su marido.